hola que tal amigos hoy les voy a mostrar mi red de volei y así como pueden observar ustedes aquí lo tengo ya hecha sino que no he tenido mucho tiempo que me grabe y entonces lo he hecho yo solito pero gracias a dios y lo hice este es esta red me pregunta me han preguntado de otros canales siempre como es lo que yo hago las tejidas de las redes de volei siempre en ese motivo lo que nosotros hacemos es la red de volei es es súper rápido sencilla y tejer se teje más más rápido se demora unos a dos horas exagerado se demora en tejer esta red no se demora mucho entonces cada día nosotros igual nosotros elaboramos estas redes para cualquier tipo de de volei que ellos tengan entonces lo que yo es lo que tejo y ese y me han preguntado de mi canal igual y cuántos centímetros debe tener esta parte de las anchuras en esta parte me han preguntado igual y para poder tener como se llama tejer la red de volei tiene que tener máximo a 20 centímetros a 20 centímetros estas la distancia los nudos y en los nueve metros que en los nueve metros que tiene un red de volei debe tener 48 como a 50 50 nudos en esta red de volei por ejemplo aquí esto estas son unos de esos tiene que tener unos 50 o 48 nudos a todo al alargar de del red de volei y entonces es lo que nosotros tejemos así para rematarla siempre nosotros tenemos que hacer así y así muchos de mis canales igual me han preguntado y siendo como es en lo que nosotros elaboramos la red de de volei y tanto como de las atarrayas de todo o sea yo yo le hago de todo tipo de manualidad para que ustedes puedan también aprender y hacer cualquier cosa y entonces y esta vez lo hice porque mil disculpas por no grabar desde el principio desde el cero como lo hice porque porque yo no tenía quien me grabe no tenía con quien estar que me ayude que me apoye entonces yo solito lo hice porque estaba full rápido porque tenía que entregar este pedido a otro señor y entonces no lo grabé entonces tal vez espero que me sepan disculpar pero esta vez ya voy a tejer una red de volei sin iniciando desde el principio como se teje una red de volei para que ustedes también pueden seguir y ahora sí tejer una red de volei entonces amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse a mi canal denle un like cualquier cosa cualquier pregunta y estamos todo para responder si no estás suscrito y suscríbanse a mi canal y activa la campanita y así están más pendientes de cualquier vídeo que yo subo al estado así que chau chau